¡Una pepina! ¡Una pepina! ¡Pam! ¡Pam! ¡Y... ¡Siii! Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy Benkai Bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí en Battlefield 1 Pero esta vez no es un gameplay, sino que vamos a abrir cajas Vamos a abrir Battle Packs, que he estado aquí guardando unos cuantos Acumulando 25 Battle Packs, que como veis hay diferentes revisiones Cada X tiempo van sacando una versión nueva, con diferentes opciones Diferentes camuflajes, diferentes extras Pero bueno, en el caso vamos a ir empezando ya con la versión 4, luego la 5, luego la 6 A ver si nos salen legendarias, si completamos la colección de legendarias En este momento solo tenemos 2, así que vamos ya por ello ¡Vamos! A abrir, a ver, después de mi cine original ¡Ay, legendario me gusta! ¿Un revólver dorado me gusta? Me gusta, me gusta, venga, vamos, a ver ¡Danoslo, danoslo! ¡Legendario! ¡Chen, chen, chen, chen! ¿Qué leches? Es el Buster, medio de cintura y fábrica de estatuto real Si, parece que sea de corcho De cartón, de ese papel Papel raro de envolver De carpintero, que es medio rígido ¡Mada igual, da igual! No lo tenemos así que para inventario ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Abrir! ¡Otro, otro, otro! ¡Venga, legendario! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Uy! Bueno, 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 no legendario, pero oye, me gusta, me gusta No sé, la veo ahí muy... ¡Muy Rambo, muy Rambo! ¡Me ha gustado! Bueno, ah, yes, ah, yes, sí Yes, ah, al revés, te fabrica envoltura de camuflaje Madre mía, esa clase de camuflaje suelen parecer cosas oxidadas y viejas Pero esta, esta me ha gustado, esta me ha gustado ¡Venga, va! ¡Otro, otro, otro! Revisión 4, y aquí el legionario, el legionario, la medicina ¿Más? ¡Un momento! Si el legionario me gustaría, el legionario y los dos, los dos esos dos me gustan ¡Venga, a ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Bron Legend! ¡Toma! ¡Otro orden real! Madre mía, el automático M19-18 de fábrica Bueno, bueno, pues venga, para inventario ¡Venga, otro, 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 otro! Quedan tres de Revisión 4, ¡vamos! Y... Bueno, bueno, un especial, un especial M19-03 Soldado veterano Bueno, pues venga, para sacar, este no está repetido De momento no se han salido repetidos ¡It's something! ¡It's something! ¡Venga, no quedan dos! ¡Dos! ¡Venga! ¡Dale, abre, abre, abre! ¡Venga, venga! ¡Un Legend! ¡Un Legend! ¡No, tío! ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Vale, no se han repetido O sea, me caigo, me caigo, me caigo igual Pues lo descartamos y así acumulamos Los cachitos estos Venga, recibió 30 Bueno, bueno, eso me hace mejor eso que nada Venga, último de Revisión 4, vámonos ¡Abridlo! Venga, la mía ¡Alejantario! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Wat! ¡Wat! ¿Estás de cuña o qué? ¿Tres veces seguidas el mismo? ¡Ve! ¿Qué? ¡Venga! ¡Ah, carajo! A descartarlo, venga ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya, Tongo! Pues nada, a Revisión 5 Que aquí hay mucho Aquí hay 17 ¡Vámonos! Vamos a ver qué os puedes dar Poner el Jorobada ¿What? Os hago ya este Me gusta Sí, sí, me gustan las verdas No se dan más el cante Y las blancas Las blancas me encantan ¡Oh, Pancho Vila! Venga, venga, venga No, no me entende Vamos a abrir Abre, abre, abre Dame algo rico Algo bueno ¡Va, va, 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 va! ¿Qué coño? Está guapo Parece un Picasso Madre mía Velo de camuflaje del Mondragón Madre mía Esto no tenía Pues venga, al inventario Venga Siguiente, siguiente, siguiente Venga, venga Algo bueno Algo bueno Algo rico esmoso Dios Mira, lo visto y dicho Envoltura de camuflaje O sea, parece oxidado Oxidado O sea, hay que ser la de camuflaje Es que parece que le han quemado Le han sacado los escombros Madre mía Pues nada Eso no lo teníamos Pues ya está Para saca Venga, otra Otra, otra Tuba Una distinguida No es dorada Pero me gusta No sé Las blancas estas Como si fuesen de No sé Que las haya metido Un plateado o algo Todo guapo Todo guapo Como si fuese de perla En plan Das el canto Tú vas con eso Por el campo de batalla Y dicen ¿Qué cojones va con algo Brillante en la mano? Pues sí Das el canto Me gusta, me gusta, me gusta La mía Repetir Repetir Pistar La de 19-12 Madre mía Col de lana Una col de lana Da igual Alimentar Alimentar Rifle creo que es ametralladora Diría que sí Del de apoyo No sé si me falla la memoria Da igual Para inventario Ya la probaremos Venga Otro Otro Venga Nos quedan 13 Venga El 13 Es el de buena suerte ¿A que sí? Va Venga El legend El legend Por un momento Veis Medio dorado Y dos cobres Dorado No, no, no No, no Se va a cobre Se va a cobre Pero ya está guapos En real especial De la Mie Mie Es que no ha sido Tres Madre mía Es que está ahí Dordado Es que va a ser Que han estado Haciendo con Tintera ahí Una ahí dejándose la vista En Haciendo dibujito Venga Otra 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 Toma Pero esta creo que la tengo No Ostras Pues tenemos una parecida Adela Selvast 1906 De fábrica Blanco Distinguida Charleroi Toma ya No sé decir Que vas a un rifle De marfil O lleno de típex Pero bueno Da igual Otra 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 Me hacen muchas Distinguidas Muchas especiales Y La legendaria Aquí sí No Bueno Una especial It's something It's something Delicto real Del Martini Henry Infantería Este creo que Ni siquiera lo tengo Desbloqueado O sea No lo he comprado No lo he desbloqueado Lo puedo desbloquear Pero creo que no lo tengo Sí Bueno Da igual Pues para inventar Ya algún día Me sobran los coisos Si os interesa Que haga algún vídeo Con ese Pues ya me lo diréis El momento ese No me interesaba demasiado Así que ahí está Por desbloquear aún Venga Esta Esta sí Venga Por favor Venga Dámela 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 Distinguida La mosa Ahí no Ahí la mosa Madre mía Está bonico Está bonico Es que esta sí Que en plan Cobre Te hace dudar Pumento Es legendaria O no No La legendaria Prillama Prillama Pero está guapa Está guapa Me gusta Escober En chelame 97 Me gusta Me gusta Sí Sí En serio Estas armas Estaban Madre mía Qué cosas más chetas Vámonos Siguiente Vámonos Una pepina Una pepina Pam Pam Y Sí Toma 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 La legendaria Toma ya Madre mía Por fin Otra legendaria Creo que esta tengo que ser nivel 10 Me parece En una clase No sé si era el de asalto Creo Recordar No sé si en fe de memoria Creo que tengo que ser asalto En nivel 10 Para poder desbloquear esta pistola Pero madre mía Qué bonita es Es tan rara Que es bonita Madre mía El 093 General legendario Venga Ya te mostré legendarias Venga Otra 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 legendaria Otra legendaria Venga Porfa Venga Otra 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 La veas La veas La veas No El orden real No Guarda veterano especial Bueno 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 Venga Para sacar La autocarga De fábrica Venga Nos quedan 9 cajas Nos quedan 9 cajas Aquí Otra legend Otra legend Uy Una distinguida Una distinguida Modelo Madre mía Baraka Había leído Barbacoa No, no Baraka Baraka Modelo 19 Y se vaya Pistolita más pequeña Bueno Es más grande Que la del Colibri Pero bueno Vamos A por otra Alimentaria A por otra Vámonos 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 Aquí Esta María Aquí legendaria Aquí legendaria Toma Y Repetida Really Really Vaya Estas las cosas Que más duelen Chicos De llevar una legendaria Hacer Descartar Vamos Adiós No Porque realmente No tiene más No tiene más Utilidad O sea Si la tengo repetida Es una pintura Es una skin No puedo usarla dos veces No tiene sentido No ha pegado una encima de otra Hace más grande El arma Más grosor No A ver Si a mí me le dais Algún bonus de daño Entonces si Llevas una de 5 encima Y pegas un tiraco Y me haces a todo cristo Pero no No Da igual Haríamos otra 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 Vámonos Vámonos Buah Esta es normal lucha Y repetida Si La repetida La cuota automático Pez o ligero Vámonos Pues descartarla Se siente Fuera Fuera Es que si os fijáis Cuando abres El brillo Se que hay Cuando abres la caja Ya te dice lo que va a salir Algo bueno Algo no De hecho me acabo de dar cuenta Hace un par de cajas Vamos como que Lo he visto antes Nada mentira Mentira Vamos a por ello Venga Abrir Otra Legendaria 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 No Pero distinguida Pero esta No la tenía ya Si Vaya La cellbuster 1906 La charlero Venga Vámonos Descartarla Se siente Ah por otra Ay que únicas son Nos quedan 4 packs Nos quedan 4 packs Venga 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 No 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 Una cutre Eh La Picasso La Tetris Bueno Pues nada Descartarla Que pena Que pena Que pena Ay solo dan 30 A mi cachis Bueno te voy a 600 fragmentos Ahí iremos acumulando Para hacer más adelante Ahí comprar muchos battle packs De los potentes Y ahí ya saco Pam 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 Venga Vámonos Último battle pack De revisión 5 Vale Tiene que darnos La saboya No sé Porque como la misión de saboya Me molo Así que hay que salir La de saboya Venga Vale Saboya 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 No Una normal Ay bueno Normal especial Vale Repertistoy Pistol M19 12 Esta se parece A otra Bueno pues alimentar Porque la tenemos Se me pondría ir repetido Pues venga Para inventario Y sal What Y aumento de experiencia Legendaria No, no aumento de experiencia Descartar un cojón A inventario Inventario Madre mía Vámonos Vámonos Yo creo que son los cachos De puce Pero aquí creo que ya no Los dos daban En las últimas revisiones Lo han cambiado Y son los En los packs Pepino Los altos Son los potentes Venga Nos quedan dos Revisión 6 A por ello Venga A ver A ver Que nos puede dar La sueca Una sueca La barredor Kaiserín Un caracol Oye pues yo quiero caracol Que le dices Dame un caracol Venga caracol 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 O legendaria Venga Ey Distinguida Pero cual Toma ya La belle wood Como la Tierra Cosa pronuncia Me cago Madre mía Está bonica Está bonica Belle wood Bueno Tiene su parte dorada Su parte de madera De caoba De pino De la alforja De no sé qué No mentira Mentira Están bonitas Están bonitas Sigamos acumulándolas Madre mía A ver cuántos tenemos ya Inventario Fusión automáticos Once ya Madre mía Esto me gusta No sé qué Los banquitos Y los doraditos Y este el Tetris Ey justo Mondalbon Mexicano Ah no el Tetris No es este Lo tenemos aquí El Tetris El Picasso Pero bueno Tenemos aquí otro legendario Perfecto Subfusiles aquí Amigo Es el que se parece Al Saboya Que decía yo Pero tengo un distinguido No un legendario Bueno bueno It's something It's something Dar más ligera Aquí tenemos la legendaria Que sacamos ya En el primer directo Nada más saca Del juego Ya empezamos Con un directo De seis solazas Madre mía Qué locura Y de fusiles Tenchen Verde Dox Y los demás Ya bueno Normaletes Escopetas Escopetas Distinguidas 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 Todas las distinguidas Ya el maldecito Aquí tenemos Otra legendaria, la general Madre mía, de esta tengo una versión De legendaria la distinguida Venga, vámonos, esta que oigo El revuelve de endorado, no sé, este está guapo Pero endorado, da un más recante Me recuerda a una Python, como si fuese la idea De Warfish, pues a la Python, alguna de estas Pero bueno chicos Madre mía, cuánto estamos Sacando por aquí, a ver un momento Es lo que os decía de los cachos de piezas de puzzles Bueno, entonces tenemos una para el cuchillo De dientes de sierra, esta guapo Puro, está la maza de Bartek, no sé, me muera más este No veo más para irte de excursión Por la montaña, no sé Sí, sí, curioso Da igual, en el caso chicos, hasta aquí está Un montón de cajas, como se ha abierto 25 cajoncios, madre mía, lo que os ha dado Ahí todos legendarias, bueno Repetidas, bueno, es lo que hay, es lo que hay Pero bastante distinguido, bastante normales, pero bueno Es lo que pasa, seguro que se lo abría en directo Entonces me salía todo legendario, pero bueno No, mentira, no lo sé, no lo sabemos, esto es puro azar Puro azar, es lo que hace la empresa, en plan Tú, tú saca cajas, tú saca cajas, compras De hecho, acaban de poner, para comprar cajas A un dineral, o sea, madre mía, que robo Que es que ha salto mal armada Pero bueno, no pasa nada Tú vas haciendo partidas buenas y te las van dando Así que, no problema Y nada chicos, pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Si queréis que hagan más vídeos de abriendo battle packs De abriendo cajas, ponlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao